Benichus no le gustaba el cambio, hablaba que quería seguir, pero el esfuerzo que han hecho sobre todos los delanteros ha sido un esfuerzo tremendo, teniendo en cuenta también el partido pasado, porque la verdad que les pedimos de defender, de trabajar por legifo, son los que hacen más distancia en velocidad, son muy rápidos, intentan siempre atacar la profundidad y desgastan mucha energía. Entonces, lo entiendo, que no quería seguir, pero era necesario meter piernas frescas.